La orquesta Nueva Esperanza, conformada por privados de libertad, fue la encargada de ponerle ritmo al mercadito. Mientras, sus demás compañeros comercializaban una amplia gama de productos. Los servicios no se quedaron atrás. Muchas jóvenes aprovecharon la oportunidad para colocarse uñas acrílicas y algunos caballeros optaron por un corte de cabello. Honestamente hoy me lo iba a quitar, ayer no tuve tiempo, pero yo dije ya que estoy acá, es un símbolo de apoyo a esta gente. A que se den a conocer sus cualidades, su arte, porque los cuadros están muy bonitos. Pues yo compré un sobrepuesto en la maquila y ahorita acabo de comprar almuerzo, muy rico también. Los familiares y amigos de Los Reos consideran que este tipo de actividades son una oportunidad para quienes en un momento de su vida le fallaron a la sociedad, pero ahora quieren reinsertarse. Necesitamos dar oportunidades a todos los que tienen la voluntad de aprovecharla, ¿no? Sí, que ojalá esto les ayude bastante, porque es un trabajo que ellos están haciendo para salir adelante. Dentro de las cárceles, los privados han descubierto y explotado sus habilidades, un proceso que les permite tener una visión a futuro y guardar la esperanza de recobrar su libertad. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.